Yeah, B o C, yo, G Primera parte y déjame aclararte, el punto de este tema no es solo para ofenderte Es retratarte que lo que sube baja y que la voz que yo manejo sobre cualquier base encaja Escucha bien, no regreso para ti, ni para él, ni para ellos, esto es solo para mí Tal vez mentía al decir que no lo haría, pero es que solo escuchaba sus raps de porquería Me entretenía, rimando en acapella o en bass, eso solo tomando de unas chelas Mientras novelas parecían surgir, mientras pensaba los temas a escribir Así volví, y hoy vengo a destruirlos, pero no a todos, el respeto no es el mismo Si te respeto es que te lo mereces, y es que tú dime con quienes amaneces Será con falsos, con reales o no sabes, son solo pocos pero en esto tú no cabes Las amistades se cuentan con los dedos, me sobran más de seis, pues hay pocos verdaderos Y es que ellos dicen de algo que no conoces, y es que alardean que están en altavoces Y es que da igual, el ego aquí no vale cuando escupes la verdad y eres fiel a los reales Y estoy de nuevo para aquí matar tu ego, con cada palabra de la tinta que yo riego No hay nada nuevo, desde el día uno, por tu nuevo secuno Yo lo siento y sé que tú no solo imitas, solo estás, solo por verte hasta arriba Me ardescupes y luego dices que nadie derriba, no me importa y a mi sabes Me parece poco, solo es mi cuaderno quien puede llamarme loco Yo no toco en eventos, eso lo dejé de lado, y eso se lo dejo a raperos fracasados Van frustrados, juegan dados, y de que te sirve verte, solo estás ahí y otra gente entretenerse Yo pongo el rap desde lo subterráneo, el mismo flow, aunque ya pasaron años Aún causo daño, porque soy otra pieza, es otro tema más para volar tu cabeza Y es que ellos dicen de algo que no conoces, y es que alardean que están en altavoces Y es que da igual, el ego aquí no vale cuando escupes la verdad y eres fiel a los reales Y es que ellos dicen de algo que no conoces, y es que alardean que están en altavoces Y es que da igual, el ego aquí no vale cuando escupes la verdad y eres fiel a los reales Y es que la verdad y eres fiel a los reales Gracias.